¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal de tips y temas agronómicos. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Pérez, soy ingeniero agrónomo y hoy voy a hablarles sobre las trampas cromáticas o las trampas pegajosas de colores. Se le llama trampa cromática a los rollos o cartulinas o pedazos de papel de diferentes colores. Pueden ser rojo, verde, naranja, blanco, pero como los que más conocemos son el amarillo y el azul. No todas estas trampas cromáticas cuentan con pegamento, por lo cual algunas vienen solo el plástico o solo el papel y después hay que colocarles un pegamento que se prepara o se diluye con una aspersora o ya sea con alguna brocha para que puedan pegarse ahí las plantas. Algunas trampas ya cuentan con este pegamento, entonces solo es colocarlas, quitarles un pequeño adhesivo que traen y listo. Estas trampas funcionan para dos tipos de actividades. La primera puede ser el monitoreo, colocando estas trampas en ciertos lugares de nuestro cultivo. Para esto del monitoreo se recomienda colocar solo dos trampas por cada hectárea. Hay que colocarlas separadas, la verdad yo mejor recomiendo colocar cuatro para así tener un mejor monitoreo de la plaga que estemos controlando. El segundo uso es el control masivo. Este significa que es para controlar ya la planta. También podemos monitorear ahí nosotros las plagas, pero lo más importante es que esto ya es un control masivo. Se le llama control masivo porque ya se coloca una gran cantidad de trampas. En algunos lugares se colocan lo que son rollos, rollos de plástico de una anchura, no sé, de 40, 50 centímetros y se colocan alrededor del cultivo en la periferia o puede ser entre surcos. Estos son rollos, hay otras que son laminillas y para estas laminillas lo que se recomienda es colocar 5 por cada 25 metros cuadrados. Para mi gusto es mejor los rollos, es mucho más práctico y más rápido de colocar y de estar monitoreando. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta es la altura de las trampas, ya que conforme vaya creciendo nuestro cultivo nosotros tenemos que ir acomodando estas trampas con cordial altura del cultivo, no es dejarlas todo el tiempo abajo. Cuando acabamos de trasplantar, ya sea en un invernadero como un ejemplo, se colocan a un nivel de lápice estas trampas, ya sea el rollo o ya sean las laminillas y conforme la planta vaya creciendo se va a ir subiendo poco a poco las trampas, ya sea el rollo como les comento o la laminilla. Ya cuando llega a la altura de una planta, no sé, de jitomate de un metro, metro y medio o hasta dos metros, ya podemos colocar una trampa arriba y una trampa abajo, o sea, empezarlas a poner en zig zag, se podría decir, para tener un control si se está realizando para uso de control masivo o para un correcto monitoreo, si son en este caso para monitorear las plagas. En este video les voy a hablar solo de las trampas cromáticas con pegamento, ya que también existen estas trampas, pero se les coloca una feromona, igual tienen pegamento y aparte una feromona, lo que hace que las plagas sean un atrayente muy fuerte y se controlen de mejor manera. Esto se los explicaré en otro video. Hoy solo hablaremos de las trampas pegajosas y de qué plagas atrapa cada color. Las plagas que atrae cada color son las siguientes, el amarillo atrae a mosca blanca, minador, paratriosa, etc. Y el color azul atrae lo que son los trips, estos son los dos colores más comunes, aunque también existe el color blanco que es para la mosca de hogar, el color verde que es para la chinche salivosa y otros tipos de colores, pero ya no son tan efectivos como estos dos que es el azul y el amarillo. Se utilizan mucho estos colores, el amarillo y el azul, debido a que controlan plagas muy persistentes en los cultivos y qué mejor que si esto nos ayuda a controlarlas o mantener un umbral muy bajo, pues es más factible que estar aplicando o estar gastando en aplicaciones. Estas trampas las venden en cualquier tienda de agroquímicos o en cualquier tienda de productos agrícolas. Esto también es muy importante que uno las puede realizar, o sea, tú puedes tomar una hoja de papel de color amarillo y colocarla en el campo y untarle. Yo le unto a veces cuando es así para ahogar un poco de aceite vegetal y ahí se quedan pegadas plagas. Pero eso es recomendable como a nivel jardín. Y a nivel producción, la verdad, lo que yo recomiendo es mejor utilizar los rollos que ya vienen con pegamento o las laminillas que ya vienen con pegamento y cuadriculadas también para así poder sacar un correcto monitoreo. Estos rollos en muchos ranchos también lo que usan es que usan rollos de plástico y los colocan, como les comento, en la periferia o entre surcos. Si es en un invernadero, lo usan casi siempre de poste a poste. Y después de colocarlos, compran un pegamento especial. Este pegamento ya viene en una cubeta preparado, solo hay que diluirlo. Y al momento de diluirlo, se aplica con una mochila o con una brocha. Después de que ya se preparó y que ya se aplicó, ya está listo para atrapar plagas. Yo, por mi recomendación, es que chequen los costos, los costos de un rollo ya con pegamento, que venga con pegamento, a comprar la cubeta de pegamento y diluirla, ya que a veces es un poco más caro el pegamento y nos va a salir casi lo mismo y es más difícil. Próximamente les voy a estar enseñando un video en cómo realizar estas trampas cromáticas de manera casera y un poco para una producción mayor, para que sean de su ayuda. Muy bien amigos, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por suscribirse, por dejar sus comentarios y activar la campanita de notificaciones. Esto háganlo para que cada que suba yo un video les recuerden y de inmediato puedan verlo. El próximo video será en la compra de hijuelos para el cultivo de agave. Será un videoblog y espero sea de su gusto. ¡Saludos! ¡Gracias!